muy buenos días amigas como amanecieron hora 9 de diciembre ya son las diez y media fui a caminar un rato pero no les grabé anduve caminando anduve este se me mueve mucho la cámara hasta que no encuentre un pues mi hijo me dijo de algo que un aparatito que este pones tu celular verdad y que vas caminando y no se mueve nada entonces estoy esperando a ver si me lo manda para poder grabar a gusto y ahorita estoy aquí en la casa descansando un poquito porque les digo llegué de caminar y este y aquí estoy descansando un poquito para ponerme a hacer que hacer aquí tengo bastantes cosillas que hacer así es de que ahorita voy a pues hacer eso verdad y este y pues ayer domingo grave grave este un poquito nada más en la mañana ya no subí vídeo al último porque me ocupe y este pero grabé en la mañana este preparé menudo para almorzar ah sí grabé mediodía también cuando comimos que hasta dijo mi esposo que nada más no la pasábamos comiendo que iban a decir ustedes que nada más no la pasábamos comiendo pero bueno les voy a mandar aunque sea de ayer domingo les voy a mandar esa pequeña parte de vídeo y este y pues que comience el día que comience el día hermoso y vamos a a comenzar a hacer aquí que hacer y ya puse mis coronas por fin por fin ya puse mis coronas ya están colgadas arriba pero pues ahora les tomo vídeo hasta en la noche ya que se vea bien para que vean están bien hermosas y este y ya ando terminando de poner mis foquitos allá afuera y bueno es todo un proceso no más que no podía y no hay como la ayuda del esposo mi esposo me ayudó bastante y él fue el que anduvo haciendo al último todo y pues bueno me siento bien agradecida verdad con dios por este amanecer y por porque yo sé que este día mira ya estoy como el del comercial que se le hace pero esta no es de mugre es que estoy sentada y se junta ay no este pero bueno aquí luego está grabando en el transcurso de del día verdad y ya para la tarde le subo su blog ya saben a mí me encanta andar tomando vídeo pero bueno todo lo hago con mucho amor para ustedes y porque a mí me gusta hacerlo también verdad y este y vamos a ver cómo cómo nos va en el transcurso de esta hermosa mañana y de este día y bueno seguimos grabando así de que compáñenme mire aquí tengo tomatillo verde voy a hacer una salsa de tomatillo verde se me antojó pero lo tengo cociendo lo iba a poner así como a pasar así que se pusieran su juguito ahora pero no lo voy a hacer ya sé cómo lo voy a hacer y aquí están menudito hierve y hierve y hierve como la ven desde allí qué tal guau va a estar riquísimo muy sabroso así que vamos perdón vamos a desayunar este menudito rico y aquí tengo más chile bastante chile porque tengo unos tamales de encargo y este y aquí tengo chilito que voy a limpiar al rato aquí tengo la cebollita ya picada para ahorita el menudito no te faltan los limoncitos las tortillitas y ya les digo así está pasen una muy hermosa mañana verdad y que dios los bendiga en el transcurso de este día y más de rato seguimos grabando provechito para los que estén desayunando a esta hora aquí está mi menudito ya con su cebolla y el cafecito y mi esposito hola de marido y este hoy ocho de diciembre la nueve tres guau va al mes que vuela pero bueno ya nos vamos a poner a no no es desayuno es almuerzo porque pues el desayuno es un cafecito con pan bueno yo así lo llamo desayuno y este y este es almuerzo así de que provecho para los que estén almorzando ahorita a esta hora y más de ratito nos estamos viendo provechito para los que estén comiendo ahorita ya son las van para las cuatro de la tarde apenas estamos comiendo hice esos taquitos bien crunches con tortilla de harina y luego los taquitos en medio después les explico cómo los hago ahorita no porque traemos bastante hambre ya es muy tarde y ya los hice nomás encarrerada y este pero salen bien sabrosos crunches de adentro y la tortilla suavecita de harina por fuera y lo que citó en medio de las dos tortillas no 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 quedan deliciosos miren como los tengo mi esposo no lo sacó porque hoy no quiere salir en la cámara así es de que provecho para los que están comiendo y este dice mi esposo que nomás no la pasamos que vais y la gente que nomás la pasamos comiendo pues eso en la mañana fue menudo ahorita son tacos así es de que pues hay que comer si no pues cómo vamos a vivir bueno ahí les sigo grabando más de ratito ok preparé una salsita bien rica con tomatillo y y chile guajillo y un cambray salió bien sabrosa la salsita y sabrosita ahorita la guarda sin a mi esposo menudo y este porque como hicimos ayer no quiero que se se haga feo o sea el mejor que no lo comamos de una vez así que vamos a cenar minuto como ven así es de que ahorita voy a a terminar aquí y ahí enseguidita les sigo grabando antes de subir el blog ok qué tal qué tal les gusta uy se ve rica 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 miren mi santa cruz el barbón con dulcitos se ve bonito ya se explotan acabando los dulces ok mis hermosas ahorita les sigo grabando ok miren esa es la corona por la que tanto peleaba que batallé bastante para armarla está bien grandota nada más como está mero arriba pues no se alcanza a ver y esa es mi puerta compré ese arreglo chiquito y acá de este lado está la otra corona aquí es la casa de los vecinos pero aquí está la otra corona no se alcanza a apreciar igual aquí no se alcanza a apreciar igual pero pero así se ven bien bonitas así es mis hermosas y este estas son bien bonitas también son navideñas ahí están colgadas pero bueno así les dejo ahorita les sigo grabando hola mis preciosas acá ando echando ropa a lavar y dije les voy a grabar tantito porque ya voy a a este como se dice a cerrar el vlog para para subirlo y este y este dije les voy a acá ando fría enganchando la ropa ay 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 ahorita ahorita les pongo atención de bien a bien aquí estoy aquí estoy señores como ven acá ando afuera este que tal pasaron su día ya la pasé bien gracias a Dios me la pasé haciendo quehacer aquí en la casa pero pero nada del otro mundo el quehacer así es tiene uno quehacer como ven no lo había puesto a lavar así es mis hermosas acá ando afuerita pero ahorita vamos a meter para adentro ya porque acá tengo la lavadora y la secadora pero bueno ay que oscuro se ve que oscuro tengo miedo acá voy ya para adentro ya voy para adentro ay me asolí así es como ven ahí está mi esposo está comiéndose una toronja y yo acá me metí un ratito para adentro para ver un ratito de televisión y este aquí tengo ya para editar mis vlogs y todo pero miren está bien bonito no he perdido pinito ese porque no le he comprado pilas a la cajita y este yo tengo mi tableta pero bueno este así es mis hermosas aquí ando ay muy escotadota bueno pues este nada más quería dije voy a hablar un poquito con mis hermosas porque no les he dado mucho la cara aquí estoy aquí estoy aquí estoy este si ya les digo no les había dado la cara pero bueno aquí estoy nuevamente dándole las gracias porque han estado viendo mis vlogs porque me han estado apoyando este y pues me ruego que se suscriban los que no se han suscrito mandenme decir que quieren que les grave yo lo puedo hacer verdad primeramente Dios y este y pues gracias gracias por sus likes este y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y si puedan ver los videos y que me este que me digan verdad que es lo que les gusta que es lo que no les gusta me pueden mandar los comentarios allá abajo también entonces pues muchísimas gracias verdad por todo lo hermoso que han sido conmigo y pues yo me siento bien contenta porque a mí me gusta mucho esto me gusta mucho entonces yo necesito el apoyo de ustedes verdad para seguir y este y pues si no si saben de alguien verdad comentenme a ver si quieren suscribir y este y pues se los agradecería mucho verdad el día de mañana este voy a ir para de aquel lado a ver si les grabo un poquito voy a verme con mi cuñada porque le voy a entregar unas cosas ay y me asolvió porque entré corriendo de afuera para acá y este y pues vamos a vernos acá en el espejo vamos a ver ay que gordota se ve porque se ve un homo luminoso lo que ya está si estoy pero no tanto no sé por qué se ve una así en la cámara peor pero bueno eso no me quita el sueño para nada yo como quiera como este y a ver qué hacemos el día de mañana ya saben yo como quiera les voy a grabar y pasen muchas es que estaba yendo acá a la tele y no me concentré pasen muy buenas noches Dios los bendiga y este y nos vemos mañana si Dios así lo permite y a ver qué es lo que les voy a grabar el día de mañana ok pasen muy buenas noches no